Saludarle, la sala 2 del Tribunal de Sentencias pues ha logrado determinar un sobreseguimiento definitivo por el delito de lavado de activos a favor del ex comisionado de policía Ambrosio Maradiaga. Un gusto saludarle. ¿Cómo se siente ahora que ya queda pues absuelto de esta acusación que se le hizo? Ustedes saben, Honduras sabe, que Ambrosio Ordóñez jamás había cometido ninguna falta por haber cometido un delito. Pero desgraciadamente las situaciones de algunos funcionarios que no se tocan ni el pecho ni el corazón para hacer daño y lacrar a la sociedad, eso fue lo que llevó a Ambrosio Ordóñez a esta situación. Pero aún ellos sabían porque yo busqué la justicia, yo busqué al Tribunal Supremo de Cuentas, busqué a la Fiscalía y a todo ente que se hablaba de Ambrosio Ordóñez porque yo tenía que darle a conocer la verdad que yo jamás he estado metido en el más mínimo delito. Peor para haber cometido este tipo de atrocidades que estos señores sin escrúpulos en su momento hicieron de Ambrosio Ordóñez. Tres años privados de libertad, tres años que no se los deseo a nadie. Pero al mismo tiempo esto me ha servido para saber que mi familia, mis amigos, Honduras, conocen a Ambrosio Ordóñez y que jamás dudaron de él en ningún momento porque siempre recibí el respaldo de mi pueblo y todo aquel que me conocía. ¿Le van a tener que hacer devolución de los bienes que le habían asegurado? Ellos, es que no tienen por qué hacer devoluciones, son míos, porque ese es el fruto y el trabajo tesonero de una familia completa que se dedicó a trabajar. Desgraciadamente, las lacras de la sociedad tratan de ensuciar lo que no deben ensuciar. ¿Quiénes están detrás de esta acusación que se le hizo a usted? En el aspecto yo no le voy a responder porque, que Dios los perdone. Bien, muchas gracias. Abogado Mario Castro, usted ha sido el titular de la defensa en esta causa. ¿Cómo ha logrado sacar en libertad y absuelto al ex comisionado de policía? Bueno, nosotros somos un equipo de defensa, el abogado Aldo Santo, Alan Martínez, Virgilio también, era un equipo de que teníamos tres años de estar trabajando para llegar a este momento y demostrar que al comisionado Ambrose Ordóñez fue acusado por el Ministerio Público a sabiendas que no tenía ni lo mínimo, ni lo mínimo en la comisión de un delito. Abogado, ¿viene la devolución de los, de las propiedades aseguradas? Bueno, nosotros pedimos y solicitamos el desaseguramiento de los bienes que eran de propiedad de la familia desde 1994, 96, 98 y 2000 y 2006 fueron asegurados, fueron asegurados sus prestaciones que le dio la Policía Nacional cuando se retiró. Ahora el órgano jurisdiccional va a librar comunicación para desaseguramiento, pero el mismo Ministerio Público a sabiendas de que teníamos este proceso solicitó aseguramiento de privación de dominio definitivo de los bienes. Gracias al abogado Mario Castro, el titular de la defensa del ex comisionado de policía Ambrose Ordóñez, a quien se le ha dictado un sobreseguimiento definitivo por la acusación de lavado de activos en su contra. Buenos días.